Tengo el honor de presentar al Dr. Ramiro Heredia, él es médico clínico, además es internista, trabaja en el Hospital de Clínicas, en mi querido Hospital de Clínicas, donde hice casi toda mi formación como médica, para hablar de un tema más que interesante, como tiene que ver las neumonías, y sobre todo en esta época del año cómoda, Ramiro, gracias por venir. No, gracias por la invitación, un placer. Bueno, lo tenemos mucho en común en tu entorno. Sí, es verdad, eso, tenemos mucho en común y también lo que tenemos es ganas de difundir lo que tiene que ver con las neumonías. Ahora vuelve el frío, ¿no? Entonces también empiezan los cuadros respiratorios, importante que la gente sepa diferenciar que hay distintos tipos de cuadros respiratorios y bueno, un poco contarles a ver qué es lo que tienen que saber. Bueno, totalmente bueno. Bajan las temperaturas, nos da un descanso el dengue hasta el año que viene, por lo menos. Eso creemos, ¿no? Creemos, esperemos que hasta el fin de año tenga un descanso. Pero bueno, empiezan las enfermedades del invierno, ¿sí? Dentro de las enfermedades del invierno tenemos las infecciones respiratorias agudas, ¿sí? Las infecciones respiratorias que en su gran mayoría son generadas por virus, ¿sí? Son virales, 8, 9 cada 10 son virales. Por suerte en la gran mayoría son enfermedades leves. Pero que en ciertas poblaciones y en algunos pacientes, aunque no pertenecen a esas poblaciones, puede haber enfermedad grave. Dentro de la enfermedad grave respiratoria hablamos de las infecciones respiratorias bajas. ¿Qué quiere decir? Las que infectan, las que afectan al pulmón. Y la inflamación del pulmón por bacterias o por virus se llama neumonía, lo que antes decían nuestros papás y abuelos, pulmonía, ¿sí? Perfecto. Hablabas recién de edades extremas de la vida, ¿no? Claro. De la gente donde más se ve afectada por estas neumonías. La neumonía es una enfermedad que principalmente afecta a las personas más vulnerables. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Las que por falta de desarrollo, todavía no desarrollan su sistema inmune, son los niños pequeños. Las que por la edad se gastó el sistema inmune, que son los adultos mayores. Y las personas que por alguna condición su respuesta inmune está disminuida. Que son las personas que tienen obesidad, que tienen diabetes, que tienen enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares. Condiciones inmunocompromiso, en las cuales las defensas son más bajas, o por alguna medicación que reciben, o por alguna condición, por ejemplo las personas trasplantadas, para no rechazar el órgano que se les trasplantó, reciben medicación para bajar sus defensas de por vida. O personas con enfermedades activas, como por ejemplo el cáncer, o tratamientos oncológicos, o enfermedades, o directamente personas que tomen medicación que baja las defensas, ¿sí? Todas esas personas son las más vulnerables a enfermar gravemente y a tener una neumonía. Aunque cualquier persona puede tenerlo. Muchas veces nos encontramos en un hospital, una persona joven, sana, deportista, que tiene neumonía grave y lo tenemos internado en una sala de internación. Por eso es tan importante, primero, la difusión de esto, para que las personas sepan que puede ser una enfermedad potencialmente grave. Y después, la prevención y la consulta adecuada a los médicos. Dentro de la prevención están las vacunas. Totalmente. Y dentro de las vacunas, quiero saber cómo cambió esto, porque en un primer momento había una sola vacuna, había como una vacuna para chicos, otra para grandes, y ahora hay como ya directamente en el calendario de vacunación establecido cómo son las indicaciones. Muy buena la pregunta. Bueno, las neumonías, la mayoría, o sea, la infección del pulmón por microorganismos, son por bacterias. Sí. Y nosotros, dentro de las bacterias, la más prevalente, la que más frecuentemente genera, se llama neumococo. Perfecto. Ese neumococo, antes tenía dos vacunas combinadas con indicaciones, me dijiste muy bien vos, para niños, para adultos. Hoy hay una vacuna que se llama Prevenar 20, que es una vacuna que cubre contra 30 cepas o 30 subtipos de esta bacteria, perdón, 20 subtipos de esta bacteria, por eso 20. Y esa vacuna está incluida en el calendario de vacunación. ¿Qué quiere decir? Que es gratuita para las poblaciones que vamos a nombrar. Niños menores de 5 años, adultos mayores de 65, las personas que están en el medio con todas esas condiciones inmunocompromisos que habíamos dicho. Perfecto. El calendario de vacunación ese para los niños se da de una manera y para los adultos se da de otra. Antes se daban tres dosis, no sé si esto se ha modificado, porque en un primer momento salía, sobre todo para adultos mayores, ¿no? Claro. Cada cinco años y creo que ahora se dan tres juntas y después no se da más. Exactamente. Un esquema y listo y ya está. Y después, aparte de esta población, la puede recibir quien quiera. Es una vacuna que uno pueda adquirir en un comercio y recibirla en una farmacia. ¿Sí? Esto para la prevención de esta vacuna, que el efecto de la vacuna es principalmente contra la enfermedad grave. Sí. Podés tener una neumonía, podés que sea por neumococo, que es una bacteria que la portamos y se disemina. Y evita la enfermedad grave, que evita que tengas una meningitis por esta bacteria que puede generarlo, que requieras asistencia respiratoria mecánica, todas las complicaciones muy graves de esto, ¿sí? Claro. Y que si te toca, va a ser más leve, ¿sí? Y después tenemos muy importante la vacunación contra los virus respiratorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, después de una infección viral, vienen las bacterias atrás a complicar, ¿sí? Dentro de los virus respiratorios, hoy tenemos vacuna, una que nos amigamos, la vacuna del COVID, ¿sí? Sí. COVID, desde que apareció, vino para quedarse. Tres causas, tres virus son de relevancia en cuanto a la generación de neumonías, o sea que pueden generar infección en el pulmón. Son COVID-19, es un virus, perdón, SARS-CoV-2, que genera la enfermedad que se llama COVID-19, ese virus tiene una vacuna que hoy todos deberíamos tener, por lo menos, un refuerzo anual. Ah, mira, independientemente de los factores de riesgo. Independientemente de los factores de riesgo, las personas inmunocomprometidas, ¿sí? Por ejemplo, trasplantados, personas que habíamos dicho que podían tener inmunocompromiso por medicaciones, por enfermedades que tienen, que bajan las defensas, personas que viven con HIV, esas personas deberían tener por lo menos un refuerzo cada seis meses. Mira. Y todavía se recomienda el refuerzo cada seis meses en personas de 50 más años, que creo yo que en el tiempo va a tender a quedar en refuerzo anual para todos. Eso, vacunación COVID, fundamental mantenerlo, ya no importa cuántas dosis tenemos, ni un punto, importa la última. Porque todo el mundo dice, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, y la última fue del 22, del 21, no. Y esto tiene que ver, Ramiro, con la mutación del virus, la importancia de darlo, por ejemplo, cada seis meses o cada un año. Muy buena pregunta. El virus va mutando, va cambiando, por suerte cada vez son virus que se transmiten más rápido, esa es mala, ¿verdad? Que se transmiten más rápido, que generan enfermedades leves, más tipo de frío, mucha menos neumonía, pero que hacen que las vacunas vayan perdiendo cierta eficacia, ¿sí? Y aparte, ya sabemos, lo que aprendimos del virus es que nuestro sistema inmune va bajando la cantidad de anticuerpos que nos protegen, entonces necesitamos darle un booster, un refuerzo periódico de vacunas, ¿sí? Las vacunas se van actualizando, ahora tenemos una vacuna que tiene más o menos más de un año, año y medio, el tipo de vacuna, y se va a ir actualizando otras vacunas nuevas. Y hay una vacuna nacional también, que produce un laboratorio nacional, que es producido con pedacitos de proteínas, o sea, unidades proteicas, que es como la vacuna de hepatitis B, que está en calendario, y también está disponible para vacunarnos, esa está en farmacias disponible, todavía no está en calendario. Del laboratorio Cazará, me parece, ¿sí? Pero bueno, lo importante es eso porque ya sabemos, aprendimos con este virus que las defensas caen. Otra vacuna muy importante es la vacuna antigripal, ¿sí? Para las mismas poblaciones que la que dijimos de la nemococo, y en realidad una vacuna está aprobada para todas las personas de seis meses o más, ¿sí? Todas las personas de seis meses o más deben vacunarse. Embarazadas también, ¿por qué embarazadas? Porque hay un 2x1 ahí en protección. Sí. Embarazadas se protege a sí misma, ya la embarazada, por todo el trabajo que tiene con el embarazo, tiene menos reserva inmune, y también protege al bebé por nacer los primeros seis meses. Los anticuerpos que va a tener contra muchas enfermedades, ese bebé que está por nacer, depende de la mamá, entonces es tan importante vacunarse. Y la tercera vacuna de virus respiratorio, la vacuna del virus incisial respiratorio. Que es la que se aprobó hace poquitito para la mujer embarazada. Exactamente, entró en calendario a fines del año pasado y está desde marzo disponible para mujeres embarazadas. Ese es buenísimo, porque ¿cuántos chicos cuando nacen, sobre todo los primeros meses, cuando les toca nacer en invierno, el tema de las internaciones por las bronquiolitis? Y que es lo importante, el virus incisial respiratorio es un virus que causa enfermedad respiratoria y que afecta principalmente a niños pequeños y lactantes, siendo quizás la principal causa de internación, de causa infecciosa en los niños, una importante causa de mortalidad, y que afecta a adultos mayores. La tercera causa de neumonía viral en adultos mayores. Y hay vacunas disponibles desde el año pasado, y que ingresó en calendario ahora, una vacuna para embarazadas, entre la semana 32 y 76 de embarazo, con el mismo objetivo de la vacuna antigripal, la vacuna del COVID en esa población. Proteger al bebé por nacer los primeros seis meses cuando tiene más riesgo de bronquiolitis. La bronquiolitis es una infección grave del pulmón de los niños, que es la epidemia que vemos todos los años, porque tiene un patrón extracional de este virus. ¿Qué quiere decir? Que en otoño e invierno empieza a subir los casos y después nos afloja un poco cuando viene el calor. Y es lo que satura las guardias de emergencia, los servicios de emergencia, y lo que satura a los pediatras en esta época del año. Es muy importante entonces que se vacunen las embarazadas, 32 a 36 semanas, con esta vacuna, que está en el calendario, o sea que es obligatoria y gratuita. Claro. Y está disponible. Eso es súper importante. Exacto. Y después hay otra población en la cual no es obligatoria ni gratuita, pero está aprobada para esa población y tiene beneficio, que son las personas de 60 más años. Claro, que muchas veces incluso están en contacto con los más chiquititos porque son los encargados de cuidarlos y capaz que sin quedarse van como potenciando los virus. O sea, los virus que tienen, vinos y bacterias que tienen vacunas, ¿sí? Claro, claro. Y los principales. Hablando de esto, de lo importante, ¿no? De la prevención con las vacunas porque ha salvado muchísimas vidas. ¿Cuál es el momento ideal para aplicarla? Porque muchas veces la gente se aplica las vacunas para la gripe, sobre todo. Una vez que ya el invierno pasó o como queda como desfasado. La gente tiene la idea que si no me vacuna en marzo o abril, ya no me vacuno contra la gripe. Eso, por eso. Llevémosle a ver qué puede hacer. Eso es un mito, no es una verdad. Mientras haya circulación de gripe, hay beneficios. Cuando vos te vacunás, una vacuna de una sola dosis, anual, porque sabemos que van cambiando las cepas. Me predomina una cepa que es H3N2. Después hay 90, 95% de las gripes son por esa bacteria. Perdón, por ese virus. Por ese virus. Está generando más mortalidad que otros años. A esta altura del año tenemos 141 personas que fallecieron por gripe y el año pasado, en todo el año, hubo 106. Aprovecho esto que estás diciendo porque muchas personas me consultaron que este año daría la sensación como que el comportamiento de la gripe cambió en líneas generales para la gente que no tiene el conocimiento médico, pero que ve que, por ejemplo, empieza con un estado gripal y pasan 15 días y está... O sea, como que no se termina de curar del todo. Muy bien. Vamos a definir primero lo que es un síndrome gripal. Perfecto. Un síndrome gripal es una infección respiratoria. O sea, vos tenés congestión nasal, dolor de garganta, dolor de garganta, tos. Y eso le agregás fiebre, malestar general, dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza que te lleva a estar en cama. O te lleva al reposo. Sí. Así quebranta tu estado de salud. Estamos hablando de un síndrome gripal. Síndrome gripal, dentro de su título está el virus de la gripe, que es el que más frecuente lo produce. Pero lo producen otros virus. Lo produce el... Gripe es el virus de influenza, lo produce parainfluenza, lo produce el SARS-CoV-2, lo produce. ¿Sí? Produce el virus de la bronquiolitis, el sinicidad respiratoria lo produce. Hasta el reinovirus, que el virus de resfriado lo puede producir con menos frecuencia. ¿Sí? Esas personas son las que tienen un síndrome gripal. ¿Hay más gripe este año que el año pasado? No, en la respuesta. No, mira. Por lo menos en el reporte. El síndrome gripal... Mira cómo te miré, me sorprendiste. Porque uno da la sensación que este año todo el mundo estuvo en gripa. Dentro del Boletín Epidemiológico Nacional, es un recuento que se publica de todos los casos de infecciones respiratorias graves y enfermedades graves para la población. Porque pueden tener un impacto en el sistema de salud, que se publica los fines de semana y trae un reporte más o menos de 10 a 14 días atrás. No hay más casos este año que el año pasado de enfermedad tipo influenza. ¿Sí? Inclusive estamos un 2 o 3% menos que el año pasado. Pero, si tenemos una enfermedad que produce más mortalidad. A esta altura del año tenemos más fallecidos que el año pasado. ¿Sí? No hay más neumonías que el año pasado. Estamos más o menos un 20% menos que lo que había el año pasado para la misma altura del año. ¿Sí? Muchas veces tienen que ver con estacionalidad, con cuándo vino el frío, con cuándo vino el calor. Pero a esta altura del año no tenemos más. No tenemos más bronquiolitis que el año pasado. Estamos un 40% menos casos de bronquiolitis que el año pasado a la misma altura del año. Ah, mirá. También un convivente estacional y otras cosas hay en cuenta. Sí, sí, sí. Y hay menos COVID que el año pasado. ¿Sí? Pero también en todas estas enfermedades suele haber también mucho subdiagnóstico. Ah. Principalmente en el COVID ahora que es una enfermedad más leve. En la gripe, en las personas que no consultan. Todo esto depende de gente que consultó y un médico lo registró. Claro. Ojo con eso. ¿Sí? Puede tener que ver con eso. Te dejé para el final. Y antes no me quiero olvidar de que van a tener un congreso de medicina. Ah, muchas gracias. En el hospital de clínicas. Bueno. Y me parece súper interesante que esto es solamente para profesionales. Es para profesionales de la salud en general. Es del 21 al 23 de agosto acá en Buenos Aires en el hotel Merriot, que es el ex hotel panamericano. Sí. Se produce un congreso que hace 20 años que se viene dando, cada dos años en el cual participan profesionales de nuestro país y de otros países. Un congreso internacional y se actualiza un poco la situación de la medicina bien anualmente. Así que bueno, invitamos a otros profesionales que están invitados. Y qué importante, ¿no? Porque después del COVID seguramente debe haber muchas cosas para actualizar y para ponerse de acuerdo. Porque yo siempre digo, para no volver locos al paciente, lo importante es que los médicos nos pongamos de acuerdo. Claro. Si nos ponemos de acuerdo, nos formamos y hablamos todos de lo mismo, acortamos mucho el camino del paciente en angustia y en dudas. Totalmente. Y por eso es tan importante también que haya tenido la posibilidad de hacerte esta nota para que difundas todo lo que tiene que ver con salud respiratoria. Sobre todo en esta época del año donde hay mucha gente que seguramente está preocupada porque por ahí hace bastante que está como con un síndrome así medio de... Claro, y después la recuperación de los cuadros. La enfermedad respiratoria más común, aguda más común del mundo es el refrio. Claro. El refrio es una enfermedad leve, pero que nos trae muchos síntomas, ¿sí? Y el promedio de síntomas de una persona es de una a dos semanas. Y el promedio de la tos en cualquier cuadro banal es más o menos 19 días. Claro, lo que pasa es que hay un poco de ansiedad, ¿no? La tos en 19 días, al quinto día estamos pidiendo un antibiótico por un cuadro viral, al décimo seguimos pidiendo, a alguno se lo da y ahí empieza a aparecer la resistencia antibiótica, otro montón de problemas que otros capítulos. Sí, tenemos un tema de ansiedad, los argentinos en general y los pacientes. Los pacientes y los médicos. Y los médicos también para calmar al paciente. Tenemos que resistir. Muchas gracias, Ramiro. Gracias por la invitación. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unifet. Sumate un buen día.